Las unidades de transporte interprovincial deberán pagar más por el uso de la terminal terrestre de Santo Domingo. La tarifa se duplicará si pasa el proyecto para incrementar la tasa que pagan en el puerto. Si bien los transportistas no están en contra de la medida, reclaman mejoras para facilitar el trabajo de las 700 unidades que a diario ingresan al lugar, indicó Bayron Pozo, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros. Creemos que es conveniente subir nuestra tarifa, pero también creemos que es conveniente que esos dineros que se recauden dentro del terminal terrestre sean invertidos en el mismo terminal. Fernanda Villavicencio, subgerente de la terminal terrestre, indicó que cada unidad paga un dólar con 40 centavos hace 15 años. Se espera que con el incremento cada unidad pague tres dólares. Nosotros hicimos un análisis con la parte técnica de la empresa pública municipal de transporte para actualizar los rubros de las tasas que se cobran en el terminal terrestre. Ya hace más de 15 años que se ha mantenido con los mismos rubros. El Consejo Municipal trató en primer debate la propuesta. Los ediles conocieron el estudio presentado por la empresa pública de transporte. Lo que nosotros debemos pedir es un análisis, una corrida financiera, cuáles van a ser los beneficiarios, los usuarios que sean afectados con esta política y que vaya de acuerdo a que sea un proceso de socialización para que ya puedan haber la regulación de todas estas tarifas necesarias. La Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Santo Domingo aclaró que el incremento de esta tasa no afectará el costo de los pasajes.